El periodismo de barrio Me siento acuyoso en primer lugar por poder seguir en periodismo de barrio, poder seguir trabajando en periodismo de barrio y en segundo lugar me siento acuyoso de que el periodismo de barrio siga existiendo. Yo creo que el periodismo de barrio ha logrado dibujar historias que comúnmente no aparecen en otro medio. Se ha propuesto y lo ha alcanzado en la mayoría de las ocasiones, hacerlo con mucho rigor, con un rigor también que se extraña a veces en otros medios, algunos porque ni siquiera se lo proponen. Creo yo que el hecho mismo de que el periodismo de barrio exista y sigue existiendo un año después, yo creo que eso también es un logro del periodismo de barrio, por lo que significa en el contexto cubano que exista un medio como periodismo de barrio, que no es el único de su tipo, pero yo sí creo que hemos sido pioneros en algún sentido. Yo quisiera que de aquí, a cinco años, si el trabajo de nosotros fuese a ser difícil, porque a lo mejor nos cuesta el trabajo encontrar una historia o porque hay algunas, no sé, porque nos exigimos más en la escritura de los trabajos, pero no por estas trabas burocráticas, jurídicas, que lo que hacen es entupecer el trabajo que queremos hacer. Yo creo que, y esta es mi opinión personal, yo creo que es preferible seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora, con todas las trabas que tenemos, antes que hacer concesiones en pos de tener un amparo legal o algo así, o sea, yo creo que no deberíamos hacer ninguna concesión y entonces también el periodismo de barrio ese futuro, quisiera también que fuera un periodismo de barrio tan arriesgado como lo es el de ahora, tan atrevido, que el hecho de que ya hayan pasado un tiempo y de que tengamos, no sé, de que no seamos un medio nuevo como lo somos ahora, y ahora que eso no nos haga achantarnos ni acomodarnos, yo quisiera que si periodismo barrio existe de aquí a cinco años siga tomando los mismos riesgos que sigue tomando hoy, aunque algunos sean aceptados y otros no, pero creo que eso es lo que yo más quisiera. No. 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 No.